Los grados de inclinación máximos de distintas motos Un scooter llega a los 40 grados Una moto de calle normal hasta los 50 Una super sport a los 55 Hasta 61 grados llegan las máquinas de super bikes Y una moto GP desafía la gravedad con esos 64 grados de inclinación